En mi mano y en mi brazo, y apoyado sobre mi izquierda, conforme Satanás manda, yo le maldecía, pero el pastor seguía predicando como si nada ocurriera. Cuando él hizo el llamado, la gente me empujó, y entonces pude sentir que algo que nunca había sentido caía sobre mí. Solo recuerdo que terminé hablando en lenguas, de rodillas, y declarando que Jesús es el niño. Dice, no sé lo que sucedió, cuando abrí mis ojos estaba solo yo de rodillas, la gente había desaparecido y yo quedaba llorando. Y descubrí que Jesús era más poderoso que todos los demonios a los que yo había servido. Yo me emocionaba de verdad de decir, gracias Señor, porque hay poder en tu nombre. Y cuando nosotros bajamos a esa estación, la plaza de la estación, y comenzamos a declarar, Jesús, 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 solo su nombre hace que los espíritus se sumen. Y no hay demonios, ni rito satánico, ni satanista, ni brujo, ni santero, que se pueda comparar con el poder del Dios tres voces santo. Porque discúlpenme, los budistas tienen a Buda muerto. Los seguidores de Confusio, Confusio está muerto. Los seguidores de Mahoma, ¿dónde está el profeta Mahoma? Muerto. Pero ocurrió algo que ninguno, ni Buda, ni Confusio, ni Mahoma pudieron hacer. Al tercer día, de las entrañas de la tierra. Mira, Él es dejado solo, ¿verdad? Él tiene que decir, ¿por qué me has desamparado? Hay tanto pecado sobre Jesús. Él ha cargado el pecado de toda la humanidad. Y Dios le deja solo. Tres días él solo. Estuvo tres días solo. 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 Sin el consuelo de su Padre. Dios tiene que desderramar la ira sobre Él, porque Él ha cargado el pecado de Él. Su cuerpo tiene la mancha de mi pecado, no el de Él. Y Dios le gira la espalda. Pero estando Dios en los cielos, tiene que decir, Él no es culpa. Ha vivido 33 años y medio en la tierra. No me has desobedecido nunca. Los fariseos, los sacerdotes, le matan por decir que es el Hijo de Dios. Pero yo doy testimonio. No mientes, mi Hijo. Y tiene que enviar al Espíritu Santo. Porque dice la Biblia que el Espíritu Santo le resucitó. Y imagínate a Jesús tres días en las entrañas de la tierra, el solico. Pero a los tres días, las tinieblas comienzan a temblar. El Espíritu Santo ha sido enviado desde los cielos. La tinieblas más densa, comienza a iluminarse. El Espíritu de Dios ha profundizado en las entrañas de la tierra. Y Jesús, al tercer día, resucitó. Ha estado tres días en el solico. Pero era justo. Y no le puede retener ni la muerte ni el sepulcro. Y el Espíritu Santo dice que le vivificó. Cogió a su seno de Abraham. Despojó a los principados. Le quitó las llaves del imperio de la muerte. Dice, y subiendo, dio dones a los hombres. Él murió, pero ha resucitado. Y te ha dado la autoridad para que vivas como más que vencedor. ¿Acaso viviré como alguien mediocre? Si yo no cree, viva Dios que no. Tengo el Espíritu Santo en mis entrañas. Y Él me ayuda a decidir, a tomar las decisiones correctas. Y si yo vivo en orden, viva Dios que Él me respalda. No he visto justo desamparado, ni su descendencia mendigar pan. Y Dios no es embustero, ni mentiroso. El que vive en orden, Dios le respalda. Y si vives en orden, no te puede faltar ni esto con Él. Que estás quebrantado, ¿verdad? Y sabe Dios que, ¿verdad? Mientras que yo viva en orden, no me faltará nunca nada. Yo no tengo que pedir a nadie, Dios me sustenta. No vivamos como gente mediocre. El mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, dice, este Espíritu está en vosotros. Y os vivifica. Iglesia, eres el cuerpo de Cristo. Eres la continuación de Cristo. Estás aquí para hacer lo que Él hizo. Para continuar su obra. Yo creo que estamos aquí para sanar enfermos. Estamos aquí para hacer su obra. Anímate. No vivas como un mediocre. No vivas como un mediocre. Amén. Un aplauso.